En este video les voy a demostrar dónde pueden encontrar actividades pendientes y cómo entregarlas. Lo primero que tienen que hacer es entrar a la clase de su maestro. Una vez ahí nos dirigiremos a la parte superior izquierda en donde se encuentra este menú y le daremos clic. Una vez abierto el menú nos dirigiremos a donde dice To Do o Por Hacer y le daremos clic. Aquí nos mostrará una lista de actividades que tenemos pendientes. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar la actividad con la cual queremos empezar y hacerle clic. Una vez abierta la actividad simplemente hay que leer las instrucciones y hacer la actividad correspondiente. En este caso yo voy a crear un documento con mi nombre. Una vez terminada la actividad simplemente tenemos que cerrar la pestaña y nos regresará automáticamente a la página de Google Classroom. Como se puede dar cuenta aquí aparece la actividad que acabo de realizar. Si considero que ya he terminado todo lo que tengo que hacer es hacerle clic en entregar. Aquí me está preguntando si estoy listo para entregar mi actividad. Simplemente hay que ponerle entregar. Ahora, si una vez entrega la actividad, recuerdo que hay algo más que tengo que hacer o me gustaría hacer alguna modificación. Lo único que tengo que hacer es regresar aquí a este botón y darle clic en omitir entrega. Aquí me está preguntando si estoy seguro que quiero omitir la entrega y me está recordando que no se me va a olvidar entregar nuevamente dicha actividad. Le vamos a poner omitir entrega. Una vez omitida la entrega, podemos nosotros regresar al documento. Lo abrimos nuevamente y podemos hacer las modificaciones que nosotros querramos. Una vez hechas las modificaciones, todo lo que tenemos que hacer es cerrar nuevamente el documento y asegurarnos de entregarlo nuevamente. Y listo. Así es como se entrega un documento. Ahora, si el estudiante llega a tener alguna duda o le gustaría hacer un comentario sobre la actividad en específico, todo lo que tiene que hacer es irse a este recuadro de aquí. Y agregarle el comentario para el maestro o hacerle la pregunta al maestro. Ahora, si el estudiante quiere hacerle el comentario al grupo, lo puede hacer dándole clic aquí y escribiendo su comentario o pregunta para el grupo en este apartado. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.